Música Se trata aquí De que Todos Construyamos La fiesta Que Santa Marta merece Música Música Me pareció muy bien La participación de ellos Más de los niños Y las niñas Pintaron en los parques Es un modelo Un modelo popular Un modelo Que impresiona Tanto A las comunidades Como al barrio Es más Debía implementarlo Mucho mejor Como él lo hizo O sea Que llegue eso A los barrios Que llegue a la comunidad Que llegue Que sienta Que hay un sentir Que hay un vivir En el distrito Santa Marta Porque El distrito Falta un administrador Popular Un administrador Que nos dé la energía Y que nos dé La certeza Que podemos Echar todo más adelante Música 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 Que podemos Hablar con el alcalde Y expresarle Todo lo que uno Uno tiene acá Para que Tan siquiera Pueda poner Algunas Policías Ahí Porque En el barrio San Fernando Para un niño Es muy Muy seguro Y entonces Necesitamos que El alcalde Resuelva Todo esto En materia de seguridad Que es un tema crítico En la ciudad De Santa Marta Nosotros Gestionamos Y logramos Exitosamente La policía Metropolitana Santa Marta No tenía Un cuerpo propio De policía Sino que dependía De la policía Departamental Le implica A la policía Metropolitana Un plan de trabajo Enfocado a Santa Marta Y sus cuatro Corregimientos En segundo lugar Esta decisión Vino aparejada Con nuevos 500 agentes Para la policía Metropolitana 400 de ellos Ubicados de forma Permanente En la ciudad De Santa Marta El presidente De la república Ha estado aquí Tres veces A lo largo De este año Y en todas Las visitas Siempre Han estado Motivadas O el tema central Ha sido La seguridad Gestionamos Ante el sector Privado Que tiene el suelo Los lotes Que el distrito No tiene 5 hectáreas Para la sede De la policía Metropolitana Donde se construirá Una mega sede De la policía Metropolitana Nosotros Estamos Pidiendo Un pie de fuerza Muy especial Para la ciudadanía Por las olas De atraco Las olas De vandalismo Que hay Sicariato Y Haga llegado En buena hora A Santa Marta La metropolitana Propusimos una operación Troya Un plan Troya Un plan Troya Que implica una acción Coordinada De la policía Con sus distintas fuerzas En CAR Cierto Que son La fuerza de carabineros Y la FUCUR Que es la fuerza De control urbano Adicionalmente Con DIJIN Y SIJIN Que es la policía Judicial De investigaciones Que hace inteligencia Y La articulación Con la fiscalía Y fiscales Antivacrin Dedicados Única y exclusivamente A la judicialización De los Delincuentes Vinculados A las bandas criminales De Santa Marta Obviamente Con una operación Coordinada Con el ejército Otro Aporte Para fortalecer La policía Metropolitana Ha sido En materia De comunicaciones En una primera fase Que las calcomanías De los cuadrantes Que todos los celulares Para que todos Nuestros policías En los cuadrantes Tengan comunicación Los ciudadanos Sepan a que número Llamar Pero ahora Vamos con un elemento Todavía Más importante Vamos a adquirir Otros equipos De comunicación Avantel Y adicionalmente Vamos a comprarles Motos Pues bueno Esos automóviles Y esas motos Llegaron Gracias a la gestión Que adelantamos En cada uno De esos consejos De gobierno Pidiendo al gobierno Nacional Que visto las limitaciones De nuestro presupuesto Nos ayudara a fortalecer Santa Marta Llegamos y contaba Con unas cámaras Cuarenta y seis cámaras Solamente Funcionando dieciséis Allá en la sede De la policía Pero nosotros Hemos ido a ver A otros países Modelos De aplicación De la tecnología Para la seguridad Y la convivencia Y aquí en Colombia Hay uno muy bueno Que es referencia En Latinoamérica Que es el de Medellín Pues ahora tenemos La asesoría De quienes estructuraron Ese proyecto allá Para montar el sistema aquí Logramos En días pasados Firmar Un convenio Con el ministro Fernando Carrillo Fuimos escogidos Entre pocas ciudades De Colombia Para este proyecto En el que El distrito Va a aportar Más de seiscientos Cincuenta millones De pesos Y la nación Aporta Una contrapartida De Tres mil Trece millones De pesos Que van a servir Para comprar Más de noventa cámaras Y para fortalecer El uno dos tres En materia de convivencia La recuperación Del espacio público El evitar El evitar Que se expendan Alimentos Violando las normas Sanitarias Y lograr que los Residuos sólidos De la ciudad Se recojan Por el operador Con el que Santa Marta Hace muchos años Tercerizó el servicio Lograr fortalecer Lograr fortalecer La Secretaría De Planeación Para que impida Que cualquiera Construya Donde considere Lo mismo que el DATMA Hay que cuidar Nuestro río Nuestros cerros Para evitar Que continúen Incrementándose Las invasiones Y eso está ocurriendo En Taganga Y está ocurriendo En Santa Marta Bueno Me parece que es una medida Ejemplar y estupenda Del señor alcalde Lo felicito por eso Si verdaderamente Van a tomar medidas Por el que sea Unificada Ya Por el que no sea medida Únicamente para una sola persona Entonces hemos ido A parar esas obras Porque además Cada persona Que construye Un segundo piso Que hace una remodelación Tiene que pagar Esos impuestos Para con esos impuestos Hacer las obras públicas Que necesita la ciudad La administración Anterior Obtuvo un reconocimiento Por la disciplina fiscal Por cómo manejó Los recursos Y sobre todo Saldodeudas Y bien vale la pena Que se le haga Ese reconocimiento El año pasado Fue el año De mayores ingresos En la historia De la ciudad Pues este año Superamos el año pasado Luego este año Es el año Mayores ingresos Miren Le doy datos En el 2002 La ciudad recaudaba 16.703 millones Ya en el 2011 Se recauda 68.707 Pues este año Se incrementó A 75.682 Eso es algo importante Cuando un gobierno Asume la responsabilidad De recaudar Los recursos Que unos recursos Que el 11% Es para inversión Para llevarle obra A los barrios Para mejorar La calidad de vida De los habitantes De Santa Marta Eso significa Que es un gobierno Serio Responsable Hay que felicitar A la doctora Virna La secretaria de Hacienda No es mi amiga No la conozco Pero la felicito Hemos recibido Una ciudad Con 47.000 millones De pesos En pasivos Amparados En la ley 550 Este año Concluye El plazo Establecido Entre los acuerdos Distritales Y con el gobierno Nacional Ministerio de Hacienda Hemos venido Avanzando En saldar El conjunto De acreencias Hemos venido pagando Y el 31 de diciembre Tenemos que tener Todo pago Que es muy importante Porque La ciudad A lo largo De todos estos años Desde que se suscribió El acuerdo Ha pagado Más de 80.000 millones De pesos Y a nosotros Nos correspondió Pagar 47.000 millones Es decir Hemos cancelado Este monto De los 47.000 millones De pesos Para mejorar La calidad De agua Suministrada Se acredita El laboratorio Del control De calidad De agua Se adelanta La sustitución De los lechos Filtrantes De la planta De tratamiento De momatoco Se pone En funcionamiento La ampliación De la planta De tratamiento Agua potable Del roble Que demandó Una inversión De 1.400 millones De pesos Se Adelanta El mantenimiento De las redes De acueductos Se programó Para el 2012 El centro El rodadero Salguero Zona turística Del sur Del rodadero Manzanares La 30 Corea La Esperanza Puerto Mosquito Boulevard de las Rosas Y el parque Para el mantenimiento Inclusive Para mejorar La presión Del servicio De acueductos Emprenden Las siguientes acciones Sectorizar Y además Adelantar Macromedición En la red De distribución Para el 2012 Se avanza Sobre los olivos Juan 23 Almendro Etapa 1 Las Américas Mario Genia Etapa 1 Y se continúa Los primeros meses Del próximo año Se incorporarán Nuevos barrios Ese proceso De sectorización Y macromedición ¿Para qué sirve? Para que Las personas Con presión suficiente No almacenen el agua En tanques Ni en pozos No solo gastan Menos energía El agua El agua Va a llegar Pura Esto del camellón Va a ser Terminar el adoquinamiento En la primera Así haya circulación De vehículo Completamos el adoquín Y adicionalmente Mejoramos La zona del camellón Que está bastante Deteriorada También hay un plan De recuperación De la playa Ya hay los estudios Y los costos Y obviamente Hay que hacer una gestión Para encontrar La fuente de financiación Sería algo Fenomenal ¿Verdad? Siquiera hay un alcalde Que saca la cara Por Santa Marta Porque Santa Marta Es un destino turístico Y con el arreglo Ya que En administración pasada Lo que hicieron Es empachar Este sitio Que es acogedor Yo pienso Que haciéndole Una reforma Haciéndole algunos arreglos Podemos llamar La atención A los turistas ¿Qué otra obra Está avanzando? En los diseños El malecón De rodadero Con recursos Del Ministerio Comercio Exterior Y Turismo Y adicionalmente Esos recursos Que ya venían Aprobados En la administración Anterior Nosotros venimos Determinando Cómo se debe Hacer ese malecón Inclusive hemos Concertado con vendedores Y con habitantes De rodadero Pues hay una Buena noticia La carrera segunda Que eso si no estaba Contemplado También se va a intervenir Hemos definido Una estrategia De diseño De módulos Para que los vendedores Ambulantes Y estacionarios En la vía pública Se formalicen Y se conviertan En comerciantes Queremos armar Unas plazas De comida popular Inclusive unas casas Que vamos a habilitar Con ese propósito Para que los que preparan Sopas Asados Y demás alimentos Calientes Puedan estar en un sitio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!